Vita sexualis, ¿quién no ha pensado en sexo cuando ha escuchado este nombre? Una de las joyas de la literatura japonesa que rompe esquemas de la época en la que fue creado, pero ¿acaso significa algo morboso o guarda más secretos de lo debido? Así que resumiré la historia con los puntos que yo considero importantes. Bien, todo empieza a la edad tierna de los 6 años, edad en la cual nacen estos deseos sexuales. Pero ¿cómo? Un día él paseando por los campos se queda mirando a dos señoras, una su vecina y viuda y la otra una compañía, una jovencita por lo menos de 15 años. Ambas se rían ruborizadas de algo que estaban viendo y él por curiosidad se acerca. La señora, la viuda, le muestra el libro y él ve las imágenes que contiene y no puede interpretarlo como él desea. Claro, eran personas, pero no sabía diferenciar de quién le pertenecía la mano, a la mano del otro, la pierna, la rodilla, hasta los rostros y por colmo lo que estos expresaban. Entonces, él ya un poquito pasando los segundos intentó ya un poquito comprenderlo y sintió algo dentro de sí que le encendía y se avergonzó de inmediato. Sumándole la risa de la señorita, esto provocó que huyera del lugar y se encerrara en su cuarto, sin querer saber nada, bueno, aparte de saber lo que estaba sintiendo. Al pasar por lo menos un año, él se va al desván en busca de algo. Entonces, se topó con una caja y lo abre. Y se topó con un libro. Le da vuelta a la tapa y se encuentra en la primera página con las mismas imágenes que la viuda le mostró. Pero esta vez sí se queda a observarlo todo y a estudiarlo. Y sí, la llamarada aún sigue floreciendo. Por lo menos entre los 9 o 10 años, él, como era un niño muy estudioso y tenía su propio lugar para estudiar, él va y se baja por la noche un poco tarde. Entonces, se escucha a la servidumbre conversar sobre maquinarias. Bueno, es una conversación algo un poquito interesante. Sin embargo, agregan dos palabras, varón y mujer. Y dicen, la maquinaria de la mujer siempre está en funcionamiento al 100%. Y en cambio, la maquinaria del hombre necesita incentivos. Entonces, él comienza a criticarlos de cómo pueden hablar esto a espaldas suyas y, por colmo, en el lugar donde él estudia. Igual ya los deja porque en realidad sí se siente un poco de vergüenza, un poco de roche. Y creo que también lo vieron, así que se retira. A los 11 años de edad, nuestro querido Shizu se muda a Tokio por motivos de trabajo de su padre. Siendo un adolescente, ya tiene noción de qué significa el sexo, cómo nacen los deseos sexuales y qué significaba realmente ese libro. A esta edad, él empieza también la escuela. Él es considerado como un buen alumno, ya que siempre tenía notas aceptables. Aprendía alemán, leía demasiados libros de filosofía, historia, literatura china y también un poco de occidental. Diremos que Shizu no era demasiado sociable, pero sí podía hablar y responder a sus compañeros. Tenía muchos amigos. Un día, caminando por el pasillo, se le acerca un chico regordete. Y comienza a hablarle y a saludarle. Y por respeto, él también responde. Al pasar los días, el chico comenzaba a acercarse y darle toqueteos hasta abrazarlo. Y esto lo hacía sentir algo incómodo. Como si sintiera algo fuera de lugar. Entonces, él prácticamente por respeto, también intenta darle también su espacio, intenta apertarse de la manera más disimulada posible. Una tarde, él decide quedarse en la escuela, porque estaba permitido. Era más o menos como un internado, pero que tú también podrías salir. Esa misma tarde, él es llamado a los pisos superiores. Él va como todo inocente a ese piso. Abre la puerta y se encuentra con el chico regordete en medio del salón. Él pasa, normalmente, y quería saber por qué lo había llamado. Entonces, él se para justo una distancia muy moderada. Y el chico regordete toma su rostro y trata de besarlo. Con agilidad y un empujón, no aparta. Él voltea y se quiere ir directo a la salida, pero la puerta se le cierra en la cara. Dos de los amigos del regordete salen y apresan a Shizu. Lo tiran al futón y, bueno, doblan el colchón para apresarlo. Intentan atarlo, pero Shizu se comienza a mover, a golpear el piso y a gritar. Porque quiere que alguien, abajo al menos, lo escuche. Sin embargo, el chico regordete le dice, no te deberías mover. Pero él no quiere escucharlo. Hasta que siente que su pantalón lo comienzan a bajar. Y justo en ese punto, en ese momento, la puerta se abre. Los tres atacantes se detienen y él, de un solo tirón, tira el colchón y se va corriendo. No sabe quién abrió la puerta, porque obviamente debe ser uno de sus compañeros. Pero él se va corriendo de la escuela a refugiarse en una casa de un tío que tiene por ahí. Eso pasó a sus 11 años. Ya comenzando la universidad a sus 15 años, así que no se sorprendan por la edad, 15 años. En esa época universitaria, él comienza a vivir el mundo entre el alcohol. Porque tuvieron una fiesta pequeña con sus compañeros de alcohol. También conoce el mundo de las geishas, el que no prueba al 100%. Pero sí, al menos ya tiene algo de lucidez. Durante esta época también creyeron que era gay, porque siempre andaba mucho con un amigo. Conversaban de temas que ellos les interesaban y demás. Sin embargo, a su madre, ni a la madre de ese y a la familia de este, no les gustaba mucho. Así que por estas habladurías, terminaron su amistad. Sin embargo, esto no causó ningún daño. Además que hizo otros dos amigos, con los cuales en el futuro se graduaría. También durante este periodo, él comenzó a leer demasiado literatura japonesa y china. Y quería encontrar la diferencia entre el amor y sus deseos sexuales. Algo que sí le tomó un poco más de trabajo. Dado que saben muy bien que la literatura china y japonesa tienen una forma de describir el acto sexual de una manera más pura, inocente. Con palabras escogidas para el realce de la belleza. En comparación con la literatura occidental, que siempre nos muestra un poco de dosis de realismo. Con otro tipo de palabras un poco más explicativas. Y que nos muestran algo de detalles de romanticismo. Y más que todo, algo más visual para la imaginación. Llega a sus 18 años y en un local de geishas es la fiesta de graduación. Con todos sus compañeros ahí bebiendo, tomando. Él viendo la belleza en las pálidas pieles de las geishas. Y cómo estas coquetean con sus invitados. Él también está allí, una geisha le coquetea. Y ustedes ya saben lo que sucede. Pierde la virginidad. Al terminar la universidad, él no consigue trabajo. Creo que hasta los 20 años. Sin embargo, una cosa empieza a preocuparle. El matrimonio. La mayoría de sus compañeros se habían ya casado. Sus padres también estaban preocupados porque su hijo estaba muy solito. Le comienzan a arreglar citas a ciegas con diferentes hijas de conocidos. Las citas son como cualquiera. La presentación de la madre, la hija, una hablar, lo que le puede ofrecer, lo que ella le puede ofrecer. Y casi se quedaba con una. Pero él no sentía nada. Sino como un aprecio a su tiempo y la generosidad que la chica le estaba ofreciendo a él. Al final él se queda solo. Sin embargo, anteriormente, él se postula para una beca hacia Alemania. El cual consigue. Trabajando duro y estudiando duro en el extranjero a sus 21 años. Él, bueno, como descanso, se va a una taberna y burdere, creo que es a la vez. Y se encuentra con una alemana. Entonces la chica se ofrece para acostarse con él y él la acepta normal. Y creo que él lo tomaba como algo ya muy común. Sin embargo, la chica se lucía algo enferma porque tenía tuberculosis. Y Shiso lo notó al instante y la chica le confesó. Y él, sin importarle, prácticamente creo que le pide que no lo bese y demás. Pero sí tiene relaciones con ella. Al final él se va del burdel al día siguiente y sigue con sus cosas. 25 años ya de vuelta a Japón. Él, bueno, empezó a leer literatura japonesa y como algo muy representativo de ella era el naturalismo. Y más que todo el representante más genial para ellos sería Nasume Suseki. Y Shiso se leyó uno de los libros más representativos de este hombre. Soy un gato aunque no tenga nombre. Él quedó inspirado y prácticamente iba a escribir un libro que se iba a llamar Soy un perro. Pero en realidad no le sonó tan bien porque sería como una copia. Sin embargo, él quería escribir un libro de algo que sea personal y algo que le encante a un público y más que todo le encante a él. Así que decide escribir un libro llamado Vitas Sexuales. Este libro el cual va a explicar todas sus experiencias, el nacimiento de sus deseos sexuales. Cómo podría él describir algo sobre el amor para conocerse a sí mismo. Ya acabada la primera parte del video sobre Vitas Sexuales, el aprendizaje de Shisu en donde nuestro protagonista nos ha mostrado su mundo. Desde las fiestas de las geishas, fiestas de té, el comportamiento de la gente de época, la escuela, la universidad, hasta conseguir pareja para que en un futuro te cases. Y también nos explicó de que él también fue al extranjero como nuestro querido Mori Ogai. Bien, pero ¿qué tiene que ver este libro con el poder de Rintaro? En realidad no es casi mucho porque en realidad todo el libro habla sobre la explicación de los deseos, de lo que quiere y nada más. Entonces, si vemos este aspecto, hay que explicar ahora el poder. Entonces prepara tus oídos para un fusilamiento de spoiler. Pero si quieres retirarte, hazlo con toda libertad. Pero antes, suscríbete al canal y dale un like. Muy bien, como un buen fan se lee el manga por curiosidad y continuar la historia o spoilear a sus compañeros y tener información más de lo demás, he encontrado un capítulo en donde nos habla del pasado de Mori Sensei. Aquí, él actúa como un médico de los suburbios y tiene dos asistentes, Yosano y Elise. Además, vamos a ambientarlo en una época en donde están las guerras callejeras o las organizaciones en plena batalla. El capítulo 65 del manga nos muestra un Mori trabajando como un soldado en plena guerra. Y como Elise es otra persona, más servicial, obediente y respetuosa, ya que no lo llama Rintaro, sino lo llama máster o maestro. Desde este punto, he comenzado a preguntarme y más que todo, compararla con las muñecas Barbies, ya que se define mucho por la personalidad del traje que están usando. Así que aquí tenemos muchos tipos de Elise. Comenzando con lo que he dicho, la primera sería la Elise enfermera y la actual que conocemos sería la Elise niña mimada de Mori. Luego tenemos a Elise modo batalla, la que luchó con Fukuzawa. Terminando sería Elise modo berserk, ya que aquí vimos el descontrol del poder de Mori, ya que trató de matarlo. Fue en la película Death Apple. Pero, ¿a qué viene este poder? Creo que diremos que Vita Sexualis es como el clásico poder de invocación de un familiar. Sin embargo, los familiares poseen su propia personalidad. Eso lo hemos visto en varios animes, pero en este, más que todo, viendo el pasado, en serio, Elise no es una niña mimada. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Sería una herramienta que él podría invocar y darle su propia personalidad con lo que él desee que ella fuera? Me arriesgaré a decir que es un sí. Porque, vamos a ver, Mori invoca a Elise dependiendo de la situación en la cual él se encuentre. Además, creo que es la única persona que no lo va a traicionar. Aunque haya dicho herramienta y claramente sí la considero una herramienta o la mejor herramienta que Mori tiene a la mano, En realidad, ella tiene una personalidad imperfecta similar a la de los humanos. Así que, Elise cumple demasiados aspectos de lo que él quiere. Además, con una personalidad individual, ella sabe qué hacer sin que Mori se lo diga. Sea el caso que sea algo muy, muy arriesgado, tendrá que ordenar a Elise y cómo actuar ante una situación que sea peligrosa O en donde tendría que usar más la cabeza y saber cuándo sacrificar a Elise. Porque no me voy a creer que Mori no tenga planes bajo la manga. En realidad, sería algo muy tonto de mi parte creerlo. Ahora vamos a entrar a Elise modo combate. Todos sabemos que ella puede flotar o volar. También puede invocar multitudes de armas, como una jeringa gigante o pequeñas jeringas que pueden flotar en el espacio Y lanzarla contra el enemigo. Además de que considerar su velocidad y su fuerza y su elasticidad. Porque en realidad, cargarse toda una jeringa que no sé cuánto pesará, unos 50 kilos, Y ser veloz y atacar al enemigo con tanta precisión. Porque Vita Sexualis está representado por una niña de 12 años. Ahora vamos a ver los puntos en contra de este poder. Como hemos visto en la batalla de Fukuzawa, allí Elise funcionó más como una ayudante o una colaboradora en batalla. Siendo dos contra uno. Pero claro, Elise perdió porque fue cortada a la mitad. Prácticamente sería la debilidad del poder que una vez que se ha dañado el familiar con una herida súper grave, desaparecería del mundo. Y como siempre hacemos un verso del libro, imagínense encontrarse que el libro Vita Sexualis, controlado por Moris Sensei, estuviera en una situación de vida y muerte. Imagínense a Fidgeral, a Kenji, que son personajes que tienen la súper fuerza. Aunque tú los veas normales, tienen súper fuerza. Algo que Rintero no posee. No importa si Rintero fuera ágil, súper veloz, tuviera una buena puntería con los bisturis. Imagínense la resistencia de los músculos de sus oponentes. Eso sería. Así que tenemos a Elise. Elise, aunque sea un familiar, tiene la regeneración, tiene una buena resistencia, es súper fuerte. Es como si fuera todo lo que él deseara tener, pero lo personifica con Elise. Ahora imagínense a Chulla. Todos sabemos que él maneja la gravedad y es considerado como el mejor peleador de Puerto Mafia. Mori no se pondría a la defensiva, sino a la ofensiva. Usaría a Elise como carnada o como un escudo, mientras él escapa o planea algo para acabar con su oponente. Ahora imaginemos algo con Dazai. Lo primero que se me ocurrió que haría Mori sería cortar de las manos, ya que él dice que el primero que toque, o viceversa, el poder se anula. Pero también creo que Mori no debería si no encontraría otra forma para no matarlo y lo haga sufrir de una forma muy cruel. Y por último, como ya hemos visto, con Fukuzawa prácticamente fue una batalla en donde vimos a Elise modo combate. Muy bien, anteriormente he mencionado a Yosano y si vamos a comparar a estos dos personajes, Elise y Yosano, diré que Elise es más práctica, ella es inmortal y no podría decir que su existencia sería algo plana. Así que concluimos, Vita Sexualis es un poder demasiado útil contra los oponentes sin ofensiva. Una habilidad que se puede utilizar como una carnada dependiendo de la situación en cual se encuentre Mori. Digamos, si Mori está a punto de morir, yo creo que crearía a una Elise que lo asistiría y crearía otro familiar para que trabaje como defensa. Pero como he dicho anteriormente, creo que la habilidad, la verdadera habilidad de Mori aún guarda muchos secretos. Así que me arriesgo a decir que en realidad creo que él puede crear hasta un ejército, no importa, entero de Elise, con cada uno su personalidad, con lo único en mente, matar al oponente. Pero como digo siempre, estas son especulaciones, mi opinión y prácticamente sí, me encantaría ver a Mori Sensei utilizar su verdadero potencial y explotar el poder que tiene. Como he dicho, él solamente va a actuar dependiendo de la situación. Esto fue todo con el video, así que bye. ¡Gracias!